No fue culpa tuya, ni tampoco mía Fue culpa de la monotonía Aunque dije nada, pero me dolía Yo sabía que esto pasaría No fue culpa tuya, ni tampoco mía Fue culpa de la monotonía Nunca dije nada, pero me dolía Yo sabía que tú pasaría Tú eres lo tuyo y atiendo lo mismo Siempre buscando protagonismo Y olvídate de lo que un día fuimos No fue culpa tuya, ni tampoco mía Fue culpa de la monotonía Nunca dije nada, pero me dolía Yo sabía que tú pasaría No fue culpa tuya, ni tampoco mía Fue culpa de la monotonía Nunca dije nada, pero me dolía Yo sabía que esto pasaría ¡Oye! ¡Oye! ¡Sabe quién llegó! ¡Voy a salir! ¡Oye! Te detente, no era lo mismo Me dejaste por tu narcisismo Nunca olvidaste de lo que unía No fue culpa tuya, ni tampoco mía Fue culpa de la monotonía Nunca dije nada, pero me dolía Yo sabía que esto pasaría No fue culpa tuya, ni tampoco mía No fue culpa tuya, ni tampoco mía Fue culpa de la monotonía Nunca dije nada, pero me dolía Sabía que esto pasaría No me lo hagan usar Tengo una punto cuarenta Y una gata pa' perrear Que con ese culo locuro te revienta No me lo hagan usar Tengo una punto cuarenta Y una gata pa' perrear Que con ese culo locuro te revienta Yo mejor Si estoy con ellas Tengo la más bella Yo si puedo que lo borre Si la tocan a ella Yo marco por ella Yo me derrito Quiero darte el polo en la silla Ponle rodillas Y olvídate, voy a martillarte Como un reloj sin la amanecilla Tú también pillas, chispete Le gustan los billetes Y en un día fueron cinco veces Me curé la garganta Y no fue con los veces Ella se lo merece Porque estás sabrosa Tu sientes como tempura Te desamparete conmigo No hay cobertura Si me doy de la pura Pura calentura No me lo hagan usar Tengo una punto cuarenta Y una gata pa' perrear Que con ese culo locuro te revienta No me lo hagan usar Tengo una punto cuarenta Y una gata pa' perrear Que con ese culo locuro te revienta Y una gata pa' perrear Que con ese culo locuro te revienta Y una gata pa' perrear